Vamos al debate del informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2014, de conformidad con el artículo 31.1, segundo del reglamento. Para la presentación de un resumen del informe, tiene la palabra la señora secretaria primera de la Mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el informe acerca del cumplimiento del presupuesto del Congreso de los Diputados correspondiente al ejercicio 2015. De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado en el artículo 72.1 de la Constitución y en cumplimiento del artículo 31.1, segundo del reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta ante el Pleno el informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara para el año 2015, cuyas líneas generales se exponen a continuación. La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del 23 de septiembre de 2014, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para el año 2015, que se integró a su vez en los presupuestos generales del Estado para ese año, aprobados por la Ley 36-2014, de 26 de diciembre, con una cuantía global de 84.243.490 euros, lo que supone el 0,04% del total de los presupuestos generales del Estado. Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 73.063.392,47 euros, lo que supone una ejecución del 86,73% del presupuesto inicialmente aprobado, ascendiendo el saldo no comprometido a 11.180.097,53 euros, lo que supone, a su vez, el 13,27% del presupuesto. Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2015, se abonaron durante el mismo obligaciones por valor de 68.086.623,95 euros, quedando el resto pendiente a resultas de los correspondientes acuerdos de liquidación. Adicionalmente, señorías, quedan pendientes de abonar por importe de 110.684,10 euros expedientes no comprometidos al cierre del ejercicio presupuestario del año 2015, pero a su vez imputables al mismo. En consecuencia, señoras y señores diputados, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 73.174.076,57 euros, lo que supone el 86,86% del mismo y el saldo no comprometido será, a su vez, de 11.069.413,43 euros, lo que representa el 13,14 del presupuesto. Por otra parte, durante el ejercicio 2015 se han solicitado varias transferencias de crédito aprobadas por la mesa de la Cámara en sus reuniones de 8 de septiembre y de 5 de octubre del 2015, por un total de 829.000 euros. Por último, señoras y señores diputados, a lo largo del ejercicio 2015, el Congreso de los Diputados ha recibido 102.237,54 euros en concepto de ingresos extra presupuestarios y 81.076,81 euros en concepto de intereses generados por las cuentas abiertas a su nombre. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias. A continuación podrán intervenir los grupos parlamentarios que así lo soliciten en un único turno de cinco minutos, de menor a mayor, para fijar posición respecto al informe presentado. Ha pedido, en primer lugar, la palabra el señor Azpiazo Uriarte. El siguiente, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Rufián Romero. Silencio, por favor. Gracias, presidenta. Señorías, seré breve, no se preocupen. Antes de nada, un recuerdo para la señora de 81 años que este lunes murió porque tuvo que escoger, como tantos otros, entre comer o pagar la luz. Un recuerdo para ellos. No somos antisistema, sino que sistema es antinosotros. Señor, señor Rufián, le llamo a la cuestión porque estamos tratando, como usted sabe, el informe acerca del cumplimiento del presupuesto a la Cámara. Perdón, presidenta. Hoy aquí se presenta un informe en torno al cumplimiento del gasto presupuestario de esta Casa del Congreso de los Diputados. Unos 84 millones de euros públicos, repito, 84 millones de euros públicos, de los que se han gastado en todo un año 73, repito, 73. Y aunque agradecemos los esfuerzos de la mesa por ampliar la información, a nosotros nos parece muchos millones de euros como para despacharlos en un informe de apenas 15 páginas entregados antes de ayer. Llámenos radicales, pero es que nos gustaría saber un poquito cómo se han gastado estos 73 millones de euros públicos. Por ejemplo, igual estaría bien saber cuánto costó la celebración oficial del día de la Constitución. Igual también estaría bien saber cuánto costará la apertura oficial de la legislatura que se celebra pasado mañana, con la presencia de sus reyes. O igual también estaría bien saber cuánto se gasta exactamente en coches oficiales, o en comidas, o en convites, o, y leo textualmente, en gastos de representación y regalos institucionales, como si esto fuera la Torre Trump. Pero en este informe también hay certezas que igual preocupan aún más, ya menos radicales, pero ¿es necesario que el canal parlamentario se emita por satélite? Lo digo porque esto vale un millón de euros. ¿Es necesario tanto viaje oficial en las comisiones? Lo digo porque esto vale otro millón y medio de euros. ¿Es necesario gastar 75.000 euros en comprar prensa? ¿O 45.000 en transcripciones y cafés? ¿O 35.000 en regalos institucionales? Y vuelvo a leer textualmente. De hecho, todo esto es algo que trasciende cualquier ideología. Es puro sentido común, pura decencia y legalidad, su legalidad, a tenor de la ley, de transparencia, sobre todo desde el momento en que se trata del dinero que sale del lomo de tanta gente. Y no es cosa nuestra, no es cosa de radicales, sino es cosa de los millones de personas que seguro que nos ven ahora mismo ojipláticos mientras piensan que escogerán este mes, comida o luz. Y dado que esto no se vota, el grupo parlamentario que tengo el honor de ser portavoz quería expresar su disconformidad. Muchas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor González García. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros no estábamos aquí en 2015, pero nos sorprende la ligereza y la falta de rigor con la cual se trata este informe de ejecución presupuestaria de la Cámara como si se tratara de un mero trámite administrativo, cuando realmente se trata de la asignación de recursos que permite al Poder Legislativo ser un contrapeso del Poder Ejecutivo y que permite dotar de la capacidad de ejercer ese poder a la sede de la soberanía popular, que debería de ser esta. Por lo tanto, nos parece que en un informe de apenas 12 páginas, contando la propia portada, se intente despachar este informe anual de ejecución presupuestaria del Congreso. Se trata de un informe que en cualquier empresa les parecería una broma, un informe que no incluye ningún tipo de memoria de ejecución, un informe que no incluye apenas detalles en el desglose de los gastos, porque no vale incluir información si no hay previamente unos indicadores en los cuales se explique para qué se utilizan esas partidas, porque la cuestión es, se dice que hay un 86% de ejecución. Muy bien, es mucho, es poco, no lo sabemos, porque no sabemos cuáles eran los objetivos que se pretendían cumplir con esa ejecución presupuestaria. ¿Se ha mejorado la velocidad y la diligencia de los trámites administrativos? No lo sabemos porque no hay indicadores para medirlo. Los trabajadores de la Cámara tienen mejores condiciones laborales y rinden mejor que la anterior legislatura o la anterior. No lo sabemos. Bueno, perdón, esto sí lo sabemos porque nos lo han contado y no es así. No tienen mejores condiciones ni los trabajadores ni los de sus contratas. ¿Se han mejorado los servicios documentales o de información económica? Tampoco lo sabemos porque no hay indicadores para controlarlo. En definitiva, necesitamos un desglose adecuado de los presupuestos. Y no lo necesitamos solo nosotros. También lo necesita la ciudadanía que está ahí fuera supervisando lo que hacemos y que al final es quien paga. Y quien paga debería mandar. Y aquí mandan los ciudadanos. Y por eso les exigimos que publiquen informes con un mayor grado de ejecución, con un mayor desglose. Abramos las puertas y ventanas a la ciudadanía que está ahí fuera. No le tengan miedo. Yo entiendo que algunos de los señores y señoras diputadas que llevan aquí toda la vida le puedan tener miedo a la luz, pero no, la luz no hace daño. La luz es fuente de vida y por eso tenemos que abrir las puertas y ventanas para que esa información salga de aquí y que la ciudadanía, que al final es la soberana, pueda auditar y pueda supervisar lo que hacemos. Muchas gracias, señorías. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Heredia Díaz. señora presidenta, señoría. Cuenta mi amigo José Andrés Torres Mora que yendo al aeropuerto la radio del taxi hablaba de cómo el coste de la casta política doblaba las maltrechas espaldas de la economía del país. Torres Mora le preguntó al taxista, ¿sabe usted cuál es el presupuesto del Congreso? A lo que el taxista le respondió, no, pero seguro que es mucho. Según la Unión Interparlamentaria, España es uno de los países que menos gasta en su Parlamento, en términos relativos de su población y de su riqueza. Incluyendo las dos cámaras, Francia gasta 13 euros por habitante y año. En Alemania, 8 euros por habitante y año. En España, 3 euros. Estamos hablando de una cantidad que representa para Congreso y Senado el 0,07 por ciento de los presupuestos generales del Estado. En el caso concreto del Congreso, del 0,04. Y a algunos les parece excesivo. Por cierto, señor Rufián, ¿usted va a renunciar al coche oficial con el que va a la estación de Atocha? Se lo pregunto porque mucho predicar, pero poco dar ejemplo. En todo caso, mucho o poco, el dinero público debe de ser gastado con honestidad, eficacia y transparencia. Y hoy damos cuenta públicamente de ese gasto. Sería bueno que no solo todas las Administraciones públicas fueran tan transparentes como el Congreso, sino también todas aquellas organizaciones, entidades que se financian con recursos públicos. Por ejemplo, todos los órganos constitucionales. Por ejemplo, los partidos políticos. Por ejemplo, las organizaciones sindicales y empresariales. Y también, por ejemplo, la Iglesia Católica, en tanto en cuanto los acuerdos firmados con el Vaticano sigan vigentes. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, somos partidarios de la transparencia, pero para todos. Sé que en este hemiciclo hay partidarios de los trenes blindados, pero solo si son sus trenes. Hay aquí a quienes toda transparencia les parece muy poca en España, pero fuera de nuestro país, justifican y apoyan regímenes completamente opacos, donde la palabra transparencia no existe. Seguro que hay mucho que mejorar, pero también es seguro que nuestras cuentas reflejan la realidad de un Parlamento austero y transparente que gasta con cuidado el dinero de los impuestos de todos. Por tanto, la primera valoración positiva que queremos dejar patente en este trámite es la propia elaboración del informe, que sirve para que todos los miembros de esta Cámara conozcan en qué se ha gastado y cómo se han gastado los presupuestos de las Cortes. Pero inmediatamente después debemos valorar también positivamente que este informe sirve para dar a conocer estos extremos al conjunto de la ciudadanía, a quienes sufragan como contribuyentes en mayor o menor medida este coste. Los contribuyentes que aportan sus impuestos deben de confiar en las instituciones, que darán buen uso a esos recursos y que les serán devueltos con servicios proporcionales. Esa es la finalidad fundamental de este informe, el ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía a la que representamos. Insistimos en todo caso en que hay que incrementar la transparencia y la dación de cuentas de los parlamentarios en este y en otros ámbitos. Se ha avanzado y este trámite es prueba de ello, pero hay que avanzar mucho más. Y lamentamos que la mayoría parlamentaria desaprovechara la oportunidad de reformar el reglamento en la décima legislatura para avanzar en este sentido. Si hay una institución en la que se justifica la transparencia y la dación de cuentas es esta, como órgano de representación de la soberanía popular. Por eso estamos convencidos de que en esta legislatura se incrementará la transparencia de la Cámara en línea con un incremento de la misma en todos los poderes públicos. Con ello también se reforzará el crédito de las instituciones y también de la propia democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Olano Vela. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.2 del reglamento del Congreso, el informe acerca del cumplimiento del presupuesto del Congreso de los Diputados en el ejercicio 2015. Con el de hoy se cierra el debate sobre la ejecución presupuestaria de esta Cámara a lo largo de la décima legislatura, lo que ya es en sí mismo algo positivo, ya que esto no había sucedido en las nueve legislaturas anteriores. Y mi grupo cree que podemos estar razonablemente satisfechos con el ejercicio de transparencia que se hizo en aquella legislatura, no solo por hacer públicos estos debates, sino también porque se pusieron en funcionamiento el portal de la transparencia del Congreso y la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Este conjunto de instrumentos suponen una clara apuesta por la transparencia y el control de las cuentas públicas en el seno de esta alta institución y va en línea con la demanda de los ciudadanos. Más información y mayor control sobre los gastos e ingresos de todas las instituciones del Estado. Un ejercicio de transparencia que merece el reconocimiento a la mesa del Congreso que presidió Jesús Posada de 2011 a 2015. Señorías, se nos da cuenta hoy de la ejecución de un presupuesto y el hecho de que se hayan cumplido prácticamente el 87% de las previsiones contenidas en el mismo supone un grado de cumplimiento satisfactorio, más aún si tenemos en cuenta que las cámaras fueron disueltas en el mes de octubre por la convocatoria de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Se puede concluir en buena lógica que el presupuesto del Congreso de los Diputados se ha ejecutado correctamente. No es coherente, y hablo con el portavoz de Podemos, decir ahora que venimos aquí a discutir sobre la asignación de recursos públicos. Eso se hace en el debate de los presupuestos generales del Estado. Y que le facilito la información que en la legislatura pasada no se presentó una sola enmienda en la sección segunda en los presupuestos generales del Estado. Ni una sola enmienda. Y si no lo hicieron en aquel momento –ustedes ya sé que no, porque no estaban aquí–, pero sí el resto de grupos, si no lo hicieron en aquel momento, que era cuando correspondía, no parece adecuado que vengan a hacerlo ahora. Señorías, mi grupo parlamentario considera que lo realmente importante es tener unas instituciones que funcionen bien, lo mejor posible, a la altura de nuestros ciudadanos. Que los diputados podamos realizar una buena labor legislativa y de control al Gobierno. Y para ello hemos de contar con los medios necesarios, como así ocurre. Pero en cualquier caso, me gustaría resaltar dos aspectos importantes. En primer lugar, que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, es la Cámara legislativa menos costosa de nuestro entorno. No voy a dar las cifras porque ya lo dio el portavoz del Partido Socialista, pero si comparamos nuestros presupuestos con los de las Cámaras legislativas de Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido, comprobaremos cómo aquí, en España, somos mucho más eficientes. Si la comparación la hacemos con las Cámaras legislativas de las distintas comunidades autónomas de nuestro país, se advierte que el coste por diputado es, en la mayoría de los casos, sensiblemente inferior en esta Cámara. Por poner un ejemplo, en el caso del Parlamento catalán, el coste por diputado es aproximadamente un 87% superior al coste por diputado en esta Cámara. Y, señor Rufián, decía usted que el informe que le entregaron de 15 páginas le parece insuficiente. Yo tengo aquí el informe que figura en la página web de transparencia del Parlamento catalán y son únicamente seis páginas. Y me gustaría también animarle a que usted centrará en la página web, en el portal de transparencia de las Cortes Generales, porque encontrará más de 30 páginas referidas al presupuesto de las Cortes y con un grado de desglose que supera en concreces el del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, le animo a que abandone la pereza y, sobre todo, que se ponga a trabajar y a utilizar las herramientas de las que dispone como diputado en estas Cortes. En segundo lugar, me gustaría destacar que, año tras año, en la décima legislatura se han ido reduciendo los costes, sin menoscabo de los medios disponibles y sin que la calidad de nuestro trabajo haya disminuido, lo que ha dado lugar a unos ahorros importantes, por encima de los 11 millones de euros en el año 2015, que, sumado a otros anteriores, alcanzan un total de 84 millones de euros en remanentes de tesorería. Y si comparamos el ejercicio pasado con otros lejanos en el tiempo, comprobamos cómo esta Cámara costó en 2015 a los españoles 25 millones de euros menos que en el año 2008. Señorías, en el ejercicio 2015 y en el conjunto de la décima legislatura desarrollamos nuestra actividad parlamentaria con absoluta dignidad. Realizamos una intensa y creo que buena actividad parlamentaria, de al menos la misma calidad que en los citados países o comunidades autónomas, y lo hicimos con un coste menor para el ciudadano, lo cual es, objetivamente, para estar satisfecho. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. En tres minutos, señor Rufián. No, señora presidenta. Por alusiones, contestar al señor Heredia, al portavoz del PP, perdón, del PSOE, decirle que… No, señor… No, señoría. En el turno por alusiones tiene usted que hacer mención al artículo y a la alusión. Es la falsedad que ha comentado el portavoz del PSOE en torno a que Esquerra Republicana tiene coche oficial cuando Esquerra Republicana, casi desde más tiempo del que lleva en esta Cámara, renunció a ese coche y pedir que se retire del diario de sesiones. Muchas gracias. Señor Heredia, para contestar a la alusión. Señora presidenta, tengo un vídeo donde el señor Rufián y cuatro diputados más se bajan de un coche oficial. Y ahora, si quiera, se lo paso y se lo comento. Señor… Señorías. 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 No. Guarden silencio. Señor Rufián, siéntese, por favor. Señor Heredia. Le pregunto. Señor Rufián, siéntese, si no le llamaré al orden. Señor Heredia. La pregunta que le hago es ¿retira o no retira la alusión? Evidentemente no, pero le puedo enseñar el vídeo, señora presidenta. Muchas gracias. Señorías. Señorías. En tres minutos comentamos.